El mismo día que 105 países decidieron que el régimen de Nicolás Maduro ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que Atemundo Rada, concejal de la Voluntad Popular del municipio Sucre de Miranda, lo asesinaron por razones políticas. Que esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen. Que hay claros indicios de que la causa es política. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio por móviles políticos también en Venezuela. El mismo día que un sistema de la ONU permite que una dictadura como la de Maduro se sienta en una silla bañada de sangre producto de la violación de derechos humanos, el mismo día asesinan a Atemundo Rada. A las 73 asambleas de las Naciones Unidas asistió Fernando Albán antes de ser asesinado llegando a Venezuela. Para Juan Guaidó este crimen que consideró como sadismo no es planificado por venezolanos. Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con dos tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara. Para que pudieran reconocerlo, suponemos, no son prácticas de la cultura política. Jamás lo ha sido venezolano. Es clara la importación de prácticas que hace el régimen amparando guerrilla, paramilitarismo, disidencia de la FARC. El también presidente de la Asamblea Nacional le dijo a Nicolás Maduro que él y sus compañeros políticos se dejarán de insistir cuando logren el retorno de la democracia para Venezuela. Porque este asesinato no nos va a detener. Hicieron un mensaje que nos querían mandar, le devolvemos uno. Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando por nuestra gente, por recuperar nuestra normalidad, nuestra dignidad. No nos van a detener. Ese es el mensaje que le devolvemos a la dictadura, que seguimos adelante. Sobre las excarcelaciones de al menos 14 presos políticos, Guaidó dijo... Antes de utilizar una puerta giratoria, ahora asesinan. Lo que sucede en Casa Amarilla, bueno, el reconocimiento de que hay presos políticos, el reconocimiento de que mantienen tras la reja, de que no hay independencia de poderes. El parlamentario informó que el caso de su compañero de partido asesinado con quien hizo huelga de hambre en 2015 para exigir la celebración de elecciones legislativas será llevado ante instancias internacionales. Juan Guaidó informó que pese a torturas, amenazas y persecuciones regresarán a su hábitat natural las calles hasta lograr que se restituya el orden constitucional en el país. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.